Muchas gracias compañeros en estudios, me acompaña el doctor Nelly Serrato, Vice Ministro de Salud. ¿Qué han hecho las autoridades en las últimas horas para poder tratar de intervenir o hacer algo ante la llamada de auxilio de esta jovencita que estaba en este país asiático y que es amenazado por el coronavirus? Bueno, la Vice Ministra Nelly Jerez ha estado en contacto con la República de Colombia. Tenemos conocimiento de que ya ha habido una comunicación expedita para poder incorporar dentro de la evacuación de los estudiantes que están ahí, que son colombianos, que se incorpore también la hondureña para que pueda ser trasladada primero a Colombia, decidir posteriormente si hace su periodo de observación ahí o si definitivamente se le traslada aquí a Honduras para que esté tranquila con su familia, ya no tiene síntomas. Sumamente preocupante, doctor, se habla de que una persona ha ingresado al país con sintomatologías por parte de coronavirus o por coronavirus. Sí, estamos ante, este sería el primer caso en el país en donde hay un nexo claro epidemiológico, es decir, que pudo estar en contacto con una persona que tenía sintomatología respiratoria y que del 2 de enero a esta fecha, estamos hablando en los últimos tres días, ha tenido sintomatología respiratoria como tos, secreción nasal, estornudos y esto significa que si activa el protocolo en nuestro país, se ha establecido una área de abordaje clínico de los médicos de vigilancia de la salud que están ahí para conocer su sintomatología, ver su estado de salud, una área de aislamiento y consecuentemente un espacio para trasladarla hasta donde debe de ser tomada la muestra. No se le ha tomado ni en Taiwán ni en Los Ángeles, el aeropuerto donde hizo escala y ahora se hará en el país, tenemos por lo tanto el reactivo, el PCR que descarte o dé positivo para coronavirus. ¿Dónde está ella en estos momentos? Y esto prácticamente es una alerta eminente para toda la población hondureña. ¿Y a dónde la van a tener remitida las autoridades de gobierno de salud? Bueno, los protocolos establecen que en este caso una oficina de sanitaria internacional en el aeropuerto Toncontin ahí está la paciente en ese proceso de traslado. El viceministro Cosenza está en este momento en ruta al hospital cardiopulmonar o mejor conocido como hospital del tórax y ahí se le activa todo su protocolo, se le toma su muestra, se evalúa. Está una experta en materia de infectología en el hospital de tal manera que lo importante es la salud de ella, que no corra en riesgo su vida si está estable, si no tiene ningún compromiso respiratorio que es la sintomatología clásica del coronavirus que puede ser también producido por otras enfermedades que no sean coronavirus. Si está estable y en buenas condiciones, entonces se le dará vigilancia y se manejará de manera ambulatoria. Ese es el punto. ¿Es de nacionalidad? ¿Qué nacionalidad tiene? ¿Cuánto tiempo va a estar aislada, doctor? Es hondureña. Ella estuvo en contacto con... Es decir, tuvo un nexo epidemiológico según el llenado de ficha que ya hizo ella el 2 de febrero en un tren en donde había un pasajero que estaba a la par y estaba con sintomatología respiratoria y estornudaba y tosía entonces tiene el nexo epidemiológico que esa es la pista clave y luego venir de un país donde se han detectado ya casos de coronavirus como en este caso Taiwán y tercero, que nuestro país, que por ser hondureña y viene al país se activa su protocolo para el manejo, abordaje y consecuentemente para que estén buenas condiciones de salud. Concluido. Bien, vamos a pasar siempre con este tema con nuestra compañera.